También, sobre todo, en medio de esta realidad, sobre todo el Papa Francisco nos invita a ser mensajeros de esperanza, a ser hombres y mujeres que creyendo en Dios mostremos motivos para seguir esperando, para seguir construyendo nuestra Bolivia. Es necesario que dejemos a un lado esos intereses personales, intereses de grupo, para poder trabajar por el bien común, respetando la dignidad de las personas, trabajando para que nuestro pueblo, nuestra Bolivia, pueda resurgir y pueda seguir hacia adelante, sobre todo pensando en las familias y en los más pobres.